Amigos de la Vida, establecemos el presente avance en directo y a esta hora ofrecemos para todos ustedes información de interés nacional. Adelante. ¿Podemos tomar asiento? Palabras del ciudadano licenciado Pedro Enrique Calzadilla Pérez, presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Podemos tomar asiento? Ciudadano Tarek William Saab, fiscal general de la República. Ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz. Y ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. General en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor general Juan Carlos Bulay Peroso, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Presidente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representante de los medios de comunicación, señoras, señores, soldados de la patria. Buenos días, ministro Padrino, en sus palabras, saludaba este acto y mostraba su alegría. Me sumo al júbilo que siente mi alma, mi pecho, mi corazón. Y transmito a ustedes, miembros, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el saludo y el agradecimiento de quienes laboramos en el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral. Poder de la República, uno de los cinco poderes en la lealtad de nuestra Constitución con el ideario bolivariano y en coherencia con ello. Alegría de llegar a este momento y de participar con ustedes y agradecerle al general Padrino y a todas las autoridades que me permitan vivir este momento. Rumbo a las elecciones del 21 de noviembre, y quiero añadir y recordar a las elecciones del 26 de noviembre, cuando haremos las elecciones indígenas. Para elegir en ocho estados de la República, las autoridades, los representantes de los pueblos indígenas en los cuerpos legislativos regionales y municipales. Este es un momento ya lleno de una enorme carga simbólica, el despliegue, el arranque, el despliegue de la Operación República. Nosotros vemos este momento como un momento de inicio, cierto, del despliegue, pero también de un punto de llegada. Hemos llegado a este momento después de una ardua jornada o arduas jornadas de trabajo durante seis meses de trabajo, preparando lo que apenas en unos días va a materializarse. Desde temprano, desde el propio mes de mayo, comenzaron las reuniones y las coordinaciones con los jefes militares, con el CEUFAN, con su comandante, con el ministro Padrino. En la instancia que coordina todas las acciones de los distintos entes que garantizan la realización de estas elecciones, el Comité Logístico Nacional, que funciona en todo el territorio nacional y que ha hecho avanzar la planificación y la preparación de esto que hoy podemos ver preparándose para su despliegue. En una exigente, muy exigente, muy exigente, tarea. Hoy arranca una nueva fase, cinco días, poco menos de cinco días, para que estemos nuevamente en una faena, y esta es una idea que yo quiero resaltar, lo que va a ocurrir el próximo 21 es un instante supremo de realización de la República, de la vida republicana. Las elecciones son el instante en que los pueblos se congregan en todos los centros de votación para hacer bueno el principio de la soberanía popular. Es la República expresada, es una fiesta republicana que va a dar paso a poder materializar la decisión de un pueblo acerca del destino de sus asuntos colectivos. Es la República. Hace 200 años, y estamos en la era bicentenaria, hace 200 años, estábamos fraguando esta República. En junio de este año celebramos 200 años de Carabobo, una batalla. Estábamos peleando para que un día como hoy existieran momentos como este. Hace 200 años, hace 200 años, hace 200 años, convencido de este proyecto republicano, del proyecto de justicia, de la suma, de la mayor suma de felicidad posible, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Venezuela hace 200 años, en las sabanas de Carabobo, estoy seguro, tenía en mente estos momentos. Bregaba por hacer buena la decisión, no solo de la independencia, sino también de la República. La República nació en los campos de batalla. Un pueblo que se hizo ejército para poder sostenerla y defenderla. Hoy, cuando estamos en vísperas de estas elecciones, yo quiero traer a colación esos principios, esos sueños, esa fuerza histórica que nos establece con firmeza en el presente para encarar todos los desafíos, todas las dificultades y para celebrar también nuestros logros, nuestras realizaciones colectivas. Yo, a nombre del pueblo de Venezuela, que se constituye, que ejerce su soberanía popular el próximo domingo, agradezco infinitamente a los soldados de la patria, el estar aquí listos, dispuestos nuevamente, a salir, a desplegarse, a confirmar, junto al pueblo, el espíritu, la decisión, la voluntad democrática que nos signa. Nuevamente, el próximo domingo confirmaremos, y el pueblo lo hará libérrimamente, usted dirá su opinión sobre los asuntos a los que está convocado. Gracias, soldados y soldadas de la patria. Gracias. Es una gran empresa. Es un gran desafío, una materia exigente. El presidente, la Fuerza Armada, conoce bien de los desafíos logísticos y los despliegues de equipos, pertrechos, unidades. El Consejo Nacional Electoral también lo sabe. Es una de las instituciones que le corresponde en estos momentos demostrar organización, disciplina, y lo hacemos juntos. Son más de 500 mil personas, ciudadanos y ciudadanas de esta patria, que estamos involucrados en la realización de estos comicios, si sumamos, quienes conforman las mesas electorales, quienes integran las juntas municipales, regionales, los técnicos, personal técnico, personal operativo del Consejo Nacional Electoral, en fin, y además, los soldados y las soldadas. Más de medio millón de personas. No es poca cosa. Vamos a llevar adelante esta elección y están convocadas más de 21 millones de ciudadanos y ciudadanas a los centros de votación el próximo domingo y el día 21 domingo, 26 de noviembre. La democracia en pleno, en absoluta, dinámica, viva. Una vigorosa democracia que existe en Venezuela. Cerca de 70 mil candidatos están hoy en día desplegados en Venezuela por todas partes, ofreciendo, planteando, exponiendo sus proyectos. Aspiran a 3.082 cargos. Es una elección muy compleja. Elegimos gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, legisladores y legisladoras regionales, concejales y concejalas. 87 partidos políticos nacionales, regionales, indígenas, están hoy en día participando y han postulado candidatos y candidatas. 14.262 centros de votación que se convierten en lugares fundamentales para el desarrollo y desempeño de esta elección. 30.106 mesas de votación estarán custodiadas, acompañadas por el disciplinado y ejemplar trabajo que históricamente hace la Fuerza Armada Nacional como contribución a esta faena. Nosotros esperamos que esta fuerza que ha mantenido la campaña electoral en plenitud de desarrollo actualmente, que culmina el próximo jueves, pasado mañana, jueves 18, cierra la campaña electoral y comienza la veda electoral, la prohibición de hacer campaña. Mañana, 17, es el despliegue radial del material electoral de las capitales de los estados a los municipios, momento importante donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana juega un papel fundamental. La toma de los centros de votación, mañana, miércoles 17, se produce la recepción en los centros de votación del material. El jueves 18, el personal técnico recibe y asume los materiales de las elecciones. El día viernes 19 se instalan las mesas electorales como paso ya previo y anuncio ya de lo que va a ocurrir el domingo. Y el domingo entonces las elecciones. La República encarnando en un pueblo se constituyen las mesas muy temprano y comienza la gran jornada que espero nos conduzca y estamos seguros a una extraordinaria elección como siempre lo hemos hecho como sabemos hacerlo tanto las instituciones el Estado venezolano como el Consejo Nacional Electoral y el pueblo y el pueblo de Venezuela. Todo está listo. Esto confirma el buen curso. Tenemos 89% de cumplimiento del cronograma y de las actividades que configuran el cronograma electoral. Llamo a la ciudadanía a que use los instrumentos que tenemos para la información de cuál es su lugar de votación. Si han sido designados miembros de mesa quien no lo haya hecho invito. Aprovecho esta ocasión y informo que tenemos habilitado el número 2637 en el cual se puede mandar un mensaje de texto a ese número y con el número de cédula ya el pueblo conoce este sistema de vuelta recibirá un mensaje donde le indica con precisión el lugar donde le corresponde votar y toda la información requerida. También en nuestra página web del Consejo Nacional Electoral y en un número especialmente habilitado para atender algunas o para atender las solicitudes de información el 0800 votemos. Sin alargar más estas palabras reitero el saludo de los trabajadores y las trabajadoras del Consejo Nacional Electoral del Poder Electoral y el agradecimiento eterno por todo lo que hacen por esta querida nuestra patria. Muchísimas gracias a todas y a todas. Nos vemos el domingo todos y todas a ejercer el derecho al sufragio a votar el domingo. gracias general padrino gracias autoridades gracias soldados y soldadas. palabras del ciudadano doctor Tarek Williams Sahaba fiscal general de la república bolivariana de Venezuela guilada. Buenos días tengan todos ustedes ciudadano general en jefe Vladimir padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa ciudadano almirante Remigio Ceballos y Chazo vicepresidente sectorial de seguridad ciudadana y ministro del poder popular para las interiores justicia y paz ciudadano licenciado Pedro Enrique Calzadilla Pérez presidente del consejo nacional electoral ciudadano doctor Alfredo Ruiz Angulo defensor del pueblo ciudadano general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadanos oficiales mayores generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana señores viceministros ministros presentes en este evento periodistas público en general este evento electoral a realizarse ya dentro de pocos días pocas horas por sí mismo luego de un largo periodo de acoso de violencia callejera de llamados y convocatorias a intervención militar extranjera de asedio y cerco económico de simple y llanamente desarrollo de planes cada uno de peor jerarquía que el otro para llevar a Venezuela a un momento terrible de guerra civil significa en su hecho concreto un triunfo inequívoco del pueblo venezolano en su ejercicio pacífico para nada más y nada menos darse a sí mismo la voluntad y la oportunidad de practicar nuevamente el derecho humano al sufragio el derecho humano al voto llegar acá en los términos que hemos visto poco a poco paso a paso es una gran victoria contra un enemigo poderoso y cruel que ha intentado una y otra vez ofender mancillar la vida republicana la paz nacional la estabilidad democrática erosionar por la vía de la violencia por la vía de la guerra la tranquilidad pública usando todos y cada uno de los mecanismos que han tenido a mano y en medio de todo ello hemos visto como la corrupción entre esos factores el saqueo del erario público en el exterior de activos nacionales y la actitud antipatriótica de buscar en el exterior lo que no han conseguido por la vía de la política dentro del país hoy los deja literalmente derrotados y el ministerio público como garante de la acción penal como titular de la acción penal como institución protectora de los derechos humanos como institución que día a día atiende las denuncias de nuestro pueblo que clama justicia da nuevamente un paso al frente para fortalecer ese triunfo de nuestro pueblo de llevar a toda esa a todo ese andamiaje cruel antipatria que buscó en algún momento repito prácticamente desatar una guerra civil infinita en este país a este sumamente prestigioso momento que todos vamos a vivir el 21 de noviembre como lo será la elección de los poderes regionales y municipales no solamente de los ejecutivos regionales y municipales gobernadores y alcaldes sino también de sus respectivos poderes legislativos en este caso los consejos legislativos estadales y las cámaras municipales una gran victoria un gran logro luego de haber recorrido y es bueno siempre tener el contexto de lo que ha sufrido este país intentos de cambios de gobierno por la vía violenta teniendo como principal y primer referente el haciago golpe fascista del 11 de abril del año 2002 luego ese llamado goteo militar en su momento fue así llamado denominado que tuvo como epicentro la plaza altamira el sabotaje petrolero de ese mismo año 2003 la renuncia a participar en elecciones de un sector de la oposición en esa época y luego por escalas posteriores el desconocimiento del triunfo del presidente Nicolás Maduro en el año 2013 avalado por el propio pueblo de manera democrática posteriormente a ello los embriones de guerra civil así lo llamo yo eufemísticamente llamado guarimba que tuvieron los picos más terribles en el año 2014 y 2017 en las sanciones impulsadas por los Estados Unidos de América para golpear nuestra economía posteriormente a ello un nuevo desconocimiento a las elecciones presidenciales ocurridas en el año 2018 posteriormente la autoproclamación de una marioneta innombrable que le ha causado los peores daños a este país los intentos terribles no podemos olvidar ello de intentos de magnicidio con drones en agosto del año 2018 posteriormente el intento de golpe de Estado del 30 de abril del año 2019 y por si fuera poco en plena pandemia en plena cuarentena en mayo del año 2020 el intento de incursión marítima para desatar un baño de sangre en nuestro país previa firma de un contrato tercerizado con una empresa terrorista transnacional Servircorp ocurrida como bien dije en mayo del año 2020 solamente para muy brevemente nombrar eventos y hechos de gigantesca crueldad en contra de la población inerme civil desarmada de este país e incluso en contra también del espíritu del honor de nuestra fuerza armada nacional bolivariana en medio de todo eso es que podemos nosotros hoy ver este despliegue nuevamente en este glorioso patio los próceres de nuestra fuerza armada nacional bolivariana para qué para garantizar la paz para garantizar el derecho humano a votar al sufragio militares policías agentes del estado para ser protagonistas de un hecho histórico que da el traste y tiene que dejar atrás toda esta grandísima acción criminal en contra de nuestro pueblo de las instituciones y de la paz republicana en este sentido el ministerio público como siempre lo ha hecho coloca su grano de arena para vigilar para garantizar la buena marcha de este proceso y en tal sentido vamos a desplegar mil noventa funcionarios del ministerio público y quiero destacar que entre ellos novecientos cuarenta son fiscales igualmente el ministerio público instalará salas situacionales en cada estado que funcionarán en las sedes de las fiscalías superiores allí los fiscales superiores con su equipo de fiscales regionales procesarán en tiempo real cualquier delito que esté relacionado con la actividad electoral todo este trabajo estará bajo la coordinación de una sala situacional central ubicada en la sede central del ministerio público en caracas al mismo tiempo quiero destacar que esta sala situacional dirigida obviamente por nuestro equipo bajo nuestro liderazgo como jefe del ministerio público tendrá una coordinación permanente con las salas del ceofam el tcj la defensoría del pueblo y demás organismos vinculados al proceso electoral igualmente como siempre hemos hecho de manera adicional tendremos la línea telefónica 0800 guión fisca guión cero cero disponible para canalizar cualquier incidencia electoral que pudiese ocurrir en el territorio nacional ya de por sí todo esto que hemos acá detallado mencionado revela la fortaleza de la democracia venezolana la fortaleza de nuestras instituciones la reivindicación a vivir de manera pacífica de nuestro pueblo a demostrarle al mundo hoy cuando hay observadores electorales de muchísimos países de varios continentes que Venezuela es un pueblo amante de la paz es un pueblo que rechaza a los violentos a los guerreristas a los que claman por violencia y a a quienes también derrotados por la vía del voto por la vía de las acciones de la justicia venezolana buscan incluso a nivel transnacional ganar espacios que internamente no han podido obtener por ello quiero rendirles a todos ustedes nuestra más sincera felicitación ponernos como siempre a la orden a las autoridades civiles militares encargadas de este proceso y darle nuestro reconocimiento al pueblo de Venezuela que hoy está demostrando nuevamente porque es la patria de Bolívar porque ha sido siempre el porta estandarte en América para la redención de nuestro pueblo a todos ustedes muchísimas gracias y adelanten cuenten con el ministerio público para seguir garantizando la paz de nuestro país muchas gracias palabras del ciudadano doctor alfredo rizangulo defensor del pueblo con su permiso buenos días a todas y todos ciudadano pedro enrique calzadilla pérez presidente del consejo nacional electoral ciudadano doctor taré william sat fiscal general de la república ciudadano general en jefe vladimir padrino lópez vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa ciudadano almirante en jefe remigio ceballo y chazo vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz ciudadano general en jefe domingo hernández lares comandante estratégico operacional de la fuerza armada bolivariana ciudadanos oficiales mayores generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana invitados especiales señoras y señores todas y todos bienvenidos y bienvenidas a esta fiesta electoral a esta fiesta de la democracia fiesta de los derechos humanos es motivo de alegría estar en este momento del despliegue hace 23 años ninguno de ustedes estaría quien tendría derecho a votar no solo por la edad sino porque estaba vetado a todos los miembros de los componentes militares ese ejercicio de la elección al voto un poco más allá hace 75 años más de la mitad de la población venezolana no podía votar ninguna mujer tenía ese derecho no era considerada digna para elegir a los representantes por eso estamos en plena fiesta electoral a diferencia de en otros países aquí cada persona un voto es el ejercicio de los derechos humanos el ejercicio de la soberanía como mencionaban mis antecesores el ejercicio pleno de la dignidad humana y por eso ustedes son también defensores y defensoras de derechos humanos no solo de su derecho al sufragio y de elegir de participar activamente en todos los asuntos públicos de la república sino son defensores de los derechos humanos de todas las personas de todos los ciudadanos y ciudadanas tienen ese compromiso con la república y también con el planeta por eso quiere agradecerle ese compromiso que están en este momento ejerciendo ese ejercicio permanente de la democracia pero también de la defensa de la república nosotros decidimos ¿verdad? cada persona un voto todas y todos todas las personas somos diferentes pero somos iguales en dignidad y en derechos en otras latitudes todavía ¿verdad? hay personas pues que mientras más dinero más acciones más empresas se miden entonces las candidaturas de cuánto dinero ha acumulado cada candidatura aquí lo importante es la participación de todas y todos hace 200 años como bien lo mencionaba el presidente del poder electoral del consejo nacional electoral ¿verdad? se decidió que no tenemos rey ni reina todos y todos somos partes iguales de la república nuestro mayor título igual para todos y todas somos ciudadanos y ciudadanas y hemos entendido que no solo somos ciudadanos y ciudadanas venezolanas sino somos ciudadanos y ciudadanas del mundo con nuestros derechos y con nuestras responsabilidades con el planeta por eso esto es una fiesta la fiesta de la democracia y allá se une también entonces la defensoría del pueblo en los dos últimos meses octubre y noviembre hemos realizado 111 talleres ¿verdad? para preparar a los que se han comprometido en defender los derechos sus derechos y los derechos de las demás personas más de 4.500 personas participaron en esos talleres del derecho al voto 5 talleres especiales sobre el derecho del sufragio el derecho de la participación de los pueblos indígenas donde participaron 425 personas estamos hablando entonces de 1945 personas que se comprometieron a defender sus derechos y los derechos de los demás como están ustedes ahí expresando ese compromiso en el reciente simulacro la defensoría también acompañó en 149 centros precisamente esa práctica de cómo se deben prevenir cualquier tipo de ilícito ¿verdad? o delito electoral a partir de este momento estamos también entonces desplegados en todo el territorio nacional en las 33 sedes de la defensoría del pueblo desde el día viernes visitaremos más o menos un 4 o 5 por ciento de todos los centros electorales desde 6 salas situacionales recogeremos todo este acompañamiento que se está dando al pueblo venezolano en ese ejercicio de la decisión libre y soberana de ejercer su derecho al voto de derecho al sufragio además estaremos presentes en 6 salas situacionales y podemos recibir estábamos recibiendo cualquier denuncia cualquier propuesta cualquier situación desde el correo electrónico ddp 08000 pueblo o desde el twitter arroba defensoría guión bzla o del teléfono 08000 pueblo a través de esas líneas telefónicas estaremos dispuestos en este proceso de acompañamiento en esta fiesta electoral por eso es muy importante su labor y les agradezco ese compromiso que tienen en defensa de la dignidad humana en defensa de los derechos humanos no solo de su derecho a ejercer el sufragio sino el defender de que todas las personas puedan también ejercer el derecho al sufragio y de estos talleres traigo también el agradecimiento al poder electoral de todas las personas con discapacidad que han visto como se ha mejorado su acceso a los centros de votación su mecanismo de poder acceder nadie puede ser excluido pero hay algunas personas personas adultas mayores mujeres embarazadas personas con alguna discapacidad que tienen el derecho de recibir la solidaridad el acompañamiento para que también puedan ejercer plenamente su derecho al sufragio como así se ha venido realizando en ese compromiso y por ese compromiso entonces quiero nuevamente felicitarlo su compromiso con la patria con la humanidad y con los derechos humanos que se dé entonces esta fiesta electoral con la participación de todas y todos muchísimas gracias acto de despliegue del plan república el defensor del pueblo doctor alfredo ruiz angulo quien destacaba el trabajo que ha hecho esta institución durante estos seis meses de preparación del evento electoral desde religión se va a los hechazos vicepresidente sectorial de seguridad ciudadana y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz anunciaba también el defensor del pueblo que estarán desplegados en todo el país en sus 33 sedes para monitorear todo lo que será este evento electoral del 21 de noviembre vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz ministro del poder popular para la defensa licenciado pedro enrique calzadilla pérez presidente del consejo nacional electoral doctor taré william sap fiscal general de la república bolivariana de venezuela doctor alfredo ruiz angulo defensor del pueblo ciudadano general en jefe domingo antonio hernández lares comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana autoridades militares oficiales superiores oficiales subalternos tropa profesional tropa listada milicia bolivariana medios de comunicación invitados todos a pocos días y horas de esta gran fiesta democrática electoral es importante resaltar los grandes niveles de cooperación de planificación de planificación y de trabajo conjunto hermanado entre la fuerza armada nacional bolivariana el consejo nacional electoral y los órganos de seguridad ciudadana a pesar de los bloqueos a pesar de las amenazas presentes nosotros seguimos adelante cumpliendo instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro es por ello que 98 mil 277 funcionarios policiales de nuestras policías estadales municipales estarán trabajando a orden del comando estratégico operacional se han venido preparando en materia de derechos humanos en coordinación perfecta con el ministerio público y con la defensoría del pueblo y todo el trabajo que hacemos desde la óptica del plan ministerial para el cumplimiento de los derechos humanos entre todos los órganos de seguridad ciudadana y los esfuerzos que hace el estado venezolano representado aquí por todas las autoridades para que podamos garantizar la protección y la vida del pueblo como lo establece la gran política de seguridad ciudadana de nuestro gobierno bolivariano para estas para estos días se ha activado la resolución 1066 nos mantenemos en cumplimiento del decreto de estado de alarma en todo el territorio nacional a fin de mitigar y erradicar los riesgos relacionados con el COVID-19 en un proceso electoral de máxima bioseguridad los cuerpos de policía estarán en sus comandos y allí participarán de manera coordinada en materia de seguridad ciudadana con este ministerio y la fuerza armada se designaron oficiales generales y superiores de la guardia nacional bolivariana para la supervisión de todos los cuerpos policiales se prohíben todo el territorio nacional reuniones y manifestaciones públicas concentraciones de personas o cualquier otro acto similar que pueda afectar el normal desarrollo del proceso electoral igualmente la prohibición 24 horas del proceso electoral de la circulación de vehículos de carga de peso bruto vehicular igual o superior a 3.5 toneladas se prohíbe el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde el día viernes 19 hasta el lunes 22 restricción de circulación de vehículos de custodia y transporte de valores suspensión de porte de armas de fuego y armas blancas en todo el territorio nacional suspensión de trabajos con maquinarias en vías públicas autopistas y la restricción de trabajo de mantenimiento por parte de empresas de telecomunicaciones y cableteras en su respectivo sistema una semana antes y 72 horas después del proceso electoral habrá un estricto control de desplazamiento fronterizo de personas tanto en la vía terrestre aérea marítima así como el paso de vehículos desde el viernes 19 hasta el lunes 22 en los 2440 cuadrantes de paz estaremos activados trabajando con todos los órganos de seguridad ciudadana en alerta permanente y monitoreo constante con todos los medios con los que cuenta la policía nacional bolivariana el cuerpo de investigaciones penales científicas penales y criminalísticas las policías estadales y municipales también bomberos protección civil el cenamef y el ben 911 de esta manera nosotros nos mantenemos en coordinación directa y permanente a partir de este momento para garantizar la protección y la defensa del pueblo venezolano en todo el territorio nacional para garantizar este proceso indetenible y exitoso de la operación república muchas gracias destacaba el almirante en jefe Remigio Ceballos ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz que 98 mil 200 funcionarios y funcionarias de los diferentes cuerpos de seguridad ciudadana estarán comprometidos con las labores de resguardo y además monitoreando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como parte de las acciones que deben garantizarse durante estas elecciones pautadas para el 21 de noviembre también hablaba de diferentes regulaciones que estarán activadas en todo el país como la suspensión del porte de armas de fuego también del expendio de bebidas alcohólicas y precisamente estarán estos cuerpos de seguridad ciudadana monitoreando y haciendo cumplir cada una de estas regulaciones hasta el lunes 22 de noviembre ciudadano señor en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa ciudadano licenciado Pedro Enrique Calzadilla Pérez presidente del consejo nacional electoral ciudadano doctor Tarek William Saab fiscal general de la república bolivariana de Venezuela ciudadano doctor Alfredo Ruiz Angulo defensor del pueblo ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo vicepresidente sectorial de seguridad ciudadana y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz mayor general José Adelino Ornella Ferreira jefe del estado mayor de la comandancia en jefe ciudadanos oficiales mayores generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana señores viceministros y ministros de relaciones interiores justicia y paz ciudadano mayor general elio estrada paredes comandante de la policía nacional bolivariana ciudadanos generales y almirantes del estado mayor conjunto del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadanos oficiales superiores oficiales subalternos tropas profesionales y milicia bolivariana ciudadanos de los medios de comunicación señoras y señores amigos todos adiscreción nuestra fuerza armada nacional bolivariana contribuirá con el poder electoral en garantizar los derechos políticos de los venezolanos y las venezolanas apoyando al consejo nacional electoral como ente rector del proceso electoral de acuerdo a lo contenido en el artículo número 5 de la ley orgánica de procesos electorales resguardará la seguridad de los electores y las electoras asimismo velará por el orden la custodia el traslado y el resguardo del material e instrumentos electorales desde el primero de julio hasta el 2 de diciembre asimismo estará preparado para garantizar el orden interno de la patria y la defensa militar en todo el ámbito de nuestro territorio nacional el plan república consta de tres fases bien conocida por todo una fase preelectoral fase electoral y post electoral a partir de este momento con este despliegue que vamos a realizar se inicia la fase 2 fase electoral con 5 eventos principales el despliegue radial del material electoral con su acompañamiento la toma de los centros de votación la instalación de las mesas el acto de votación propiamente dicho y el repliegue esta operación república tendrá características conjuntas y unificadas con la interoperatividad de la fuerza armada nacional bolivariana y el ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz en un despliegue en todo el territorio nacional de 356 mil 586 efectivos con sus medios orgánicos y su aviación disponible la estructura operacional de resguardo de la seguridad estará georreferenciada por coordenadas geográficas a través de los cuadrantes denominados cuadrantes de paz de cuyo radio aproximado es de 2 kilómetros cuadrado la operación de resguardo tendrá alcance sobre 14 mil 262 centros de votación además de 120 instalaciones del consejo nacional electoral tales como centro de impresión almacenes infraestructuras físicas depósitos nacionales regionales municipales y parroquiales diseminados a lo largo de 335 municipios las unidades empeñadas además asegurarán más de 4 mil 500 instalaciones estratégicas que sostienen la plataforma tecnológica del consejo nacional electoral tales como la fibra óptica el sistema eléctrico nacional las radiobases telefónicas televisoras repetidoras entre otros contaremos con una seguridad móvil la cual estará conformada por patrullas de reacción perimetrales sobrevenidas principales y puntos críticos que orbitarán alrededor de los centros electorales para asegurar la paz y el sosiego de la población la fuerza armada nacional bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana brindarán protección de escolta a los observadores internacionales y miembros del consejo nacional electoral involucrados en el proceso comercial dentro de las funciones encomendadas a la fuerza armada nacional bolivariana por el ejecutivo nacional está la de garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad con medidas de desinfección en los planteles el distanciamiento social en las colas la limpieza de manos uso de mascarillas la cual encomendaremos a nuestra milicia bolivariana la actuación de la fuerza armada nacional bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana estará circunscrito a lo establecido en el artículo número 55 de nuestra constitución nacional sobre el debido respeto a la dignidad y los derechos humanos y el uso de los medios de acuerdo a los principios de necesidad conveniencia oportunidad y proporcionalidad la fuerza armada nacional bolivariana brindará trato especial y atención a ancianos embarazadas y discapacitados durante el proceso electoral asimismo colaborará con los integrantes de las mesas electorales a sus solicitudes y requerimientos según la ley orgánica de procesos electorales para el resguardo del material y el mantenimiento del orden público la fuerza armada nacional bolivariana colaborará con el coordinador del centro de votación y los miembros de mesa para dar acceso al personal autorizado por el consejo nacional electoral tales como periodistas técnicos observadores todos debidamente carnetizados y acreditados estará prohibido el acceso con armas al centro de votación salvo los miembros de la fuerza armada nacional con funciones específicas se advertirá a los votantes a su ingreso la prohibición de utilización de equipos fotográficos celulares videos o cualquier equipo visual durante el acto de votación asimismo colaboraremos con los miembros de mesa en caso de ser requerido mas no podrán cumplir o no podremos cumplir funciones como miembros de mesa está prohibido el voto asistido por parte de los miembros de la fuerza armada nacional bolivariana se mantendrá una zona de seguridad de 200 metros de seguridad perimétrica donde no se permitirá concentraciones instalaciones de toldo ni propagandas en resguardo del orden público una vez recibido la inducción y la preparación necesaria con más de 300 horas de instrucción sobre la actuación en los procesos electorales delitos electorales derechos humanos haber participado en la feria electoral simulacro electoral custodiando y resguardando hombres materiales equipos puedo expresar con propiedad que estamos capacitados prestos y dispuestos al despliegue de la segunda fase la fase electoral de la operación república elecciones regionales y municipales 2021 donde garantizaremos el resguardo de la seguridad de los factores de los electores y electoras en apoyo al consejo nacional electoral durante el ejercicio del sufragio en votaciones libres universales directas y secretas como derecho político inalienable de los venezolanos y las venezolanas y como herramienta para decidir nuestro propio destino en paz armonía y progreso para finalizar quiero parafrasear un pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar con estos soldados con estos buenos soldados podremos mantener la paz y el sosiego de nuestra república señoras y señores atención per. ¡Gracias! ¡Gracias! Intervención el general en jefe Domingo Antonio y el general de la área comandante del comando estratégico operacional escuchemos Palabras del ciudadano general presidente Vladimir Patricio López Dice el presidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz Y ministro del poder popular para la defensa Atención Fir 356 mil funcionarios y funcionarias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Integrarán el plan república durante estos comicios del 21 de noviembre Para todo el pueblo de Venezuela Quiero transmitir el saludo patriótico institucional De nuestro presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros Jefe de Estado Y en saluda pues A todo el pueblo de Venezuela y también celebra este acto Que pudiésemos llamar como un acto de Estado Un acto de Estado donde están presentes las máximas autoridades de los poderes nacionales En torno a un acontecimiento Que nos llama a todos No solamente a la acción, a la práctica del ejercicio Decía el señor defensor del pueblo Y fiscal general de la república Al ejercicio de un derecho humano Consagrado en nuestra constitución Nos llama No solamente a la acción Sino también a la reflexión Y creo que esas reflexiones Ya han sido tocadas Por las autoridades que me han precedido en la palabra Brillantemente Creo que se ha tocado de extremo a extremo Todo lo concerniente al significado Que tiene Para Venezuela Que tiene para la paz nacional Que tiene para el sentido de república nuestra Para estas próximas elecciones Del 21 de noviembre Decía el señor Rector Presidente del Consejo Nacional Electoral Presidente del Poder Electoral De la República Profesor Pedro Calzadilla Decía allí Algo muy Importante Porque las cosas No se presentan como hechos aislados La historia Es un continuum de Acciones Hechos Que se van desarrollando Así que no podemos ver esto Sin remontarnos Como lo hacía él A lo que sucedió aquí Hace 200 años Hace 200 años Profesor Como usted lo sabe Y lo indicó No solamente ocurrió un hecho De armas Que fue necesario Para expulsar La fuerza Y la hegemonía De un imperio Aquel entonces La acción de las armas De la República Para ejercer su derecho A ser libres A ser independientes Soberanos Pero también ocurrió Un hecho político Que también Alcanza sus 200 años Alcanzó sus 200 años El pasado 30 de agosto Cuando recordamos La promulgación De la constitución De la Villa del Rosario De Cúcuta 30 de agosto 1821 Dos hechos pues Donde el mismo Padre Bolívar Luego de las armas Luego de haber promulgado La ley Fundamental De Colombia En 1819 En 1819 Luego de las armas En Boyacá Luego de las armas En Carabobo En ese congreso Ante ese congreso Nuestro padre Bolívar Llamaba al ejercicio De las garantías Ciudadanas Y era él Quien se ponía Al frente Como ciudadano Decía el padre Bolívar Decía Prefiero el título De ciudadano Que el de libertador Porque este último Emana De las armas Mientras que El de ciudadano Emana de las leyes Entonces ¿Por qué traemos Esto a colación? Señor presidente El consejo nacional Electoral Señor fiscal general Tarek William Saab Señor defensor Del pueblo Señor ministro De relaciones interiores Justicia y paz Almirante en jefe Señor comandante Estratégico Queridos generales Almirantes Del estado mayor superior Ampliado Generales Almirantes presentes Soldados Oficiales superiores Milicianos Y milicianas Que los veo En correcta formación Alineados y cubiertos Saludo especial A la milicia bolivariana ¿Por qué traemos esto? Queridos representantes De los medios De comunicación social ¿Por qué traemos esto A colación? Porque Esto es un acto Cívico Cívico Lo decía en estos días Un acto Donde prevalece El civismo De la fuerza armada Y de todo un pueblo Para ir a ejercer Un derecho humano Como ya lo dijimos Que es prácticamente Y precisamente El derecho al sufragio Consagrado En nuestra constitución Entonces más allá De las armas General en jefe Comandante estratégico Queridos hermanos Compañeros de armas Más allá de las armas Es un ejercicio Cívico Porque no solamente Los militares Las militares Ejercen el derecho Al voto Negado para nosotros En el pasado Como negado Fueron otros aspectos Que tocó el defensor Del pueblo No solamente Nos corresponde Ejercer el voto Señores generales Almirantes Sino también Acompañar al pueblo Solidariamente En las calles El próximo 21 de noviembre Para que ellos Vengan A sus centros De votación Vengan en paz Vengan De manera solidaria Ordenadamente Así que ese va a ser El papel De la fuerza Armada De los órganos De seguridad Ciudadana En perfecta Articulación Y coordinación Yo resalto pues El carácter Cívico De este acto Y así como Vemos Este despliegue Aquí en Caracas En este momento Todas las regiones Estratégicas De defensa integral En todo el territorio Nacional Como ya bien lo decía El comandante Estratégico Están haciendo un acto Parecido De despliegue A todos los centros De votación A cumplir nuestra tarea A cumplir lo que está Establecido En la ley orgánica De procesos electorales Eso está muy claro Cuál es el papel De la fuerza armada Bien resaltado Bien señalado Por el señor general En jefe Comandante Estratégico Yo aprovecho De decir aquí Aprovecho Para decir aquí Porque son siempre Los ruidos Que se Comienzan a Meterse Como caballos De Troya Los ruidos Las perturbaciones De carácter psicológico De carácter informativo La fuerza armada Nacional bolivariana Tiene una tarea Clara Acompañamiento Logístico De despliegue De las máquinas Electorales Su custodia La custodia Y la seguridad De la infraestructura Electoral Y la seguridad Del pueblo No le corresponde A la fuerza armada Estar Ni abriendo Ni cerrando Centros Como algunos Pretenden Hacer ver No es tarea De la fuerza armada Eso es tarea Del jefe Coordinador Del centro Y recordar Bien Que el ente Rector Es el Consejo Nacional Electoral No le corresponde A la fuerza armada Estar haciendo Tareas Y funciones Que le son Inherentes Al consejo Nacional Electoral Un largo Etcétera Que Normalmente Afloran Como demandas Para la fuerza armada En la ejecución De la operación República Hay claridad En la fuerza armada De cuáles son Sus tareas Cuáles son Sus competencias Cuáles son Sus facultades Y qué debe hacer En el marco De esta próxima operación No es la primera Ni será la última Así que Estamos asistidos Por la experiencia Ya nos acercamos A una treintena De elecciones Desde que La constitución De la república Bolivariana De 1999 Fue promulgada Así pues que No es Nada Descabellado Conectar El momento Histórico Este que estamos Viviendo Después de Tanto Trajinar Después de Tanto Trabajar Por la paz Nacional Después de Tanto Gritarle Al mundo El deseo El clamor De un pueblo El clamor De paz El clamor De progreso De desarrollo Es lo que pide A gritos El pueblo De Venezuela Y nosotros Condenamos Desde aquí Aquellos que se Hacen Los sordos Aquí en Venezuela Y más allá De las fronteras Hay instituciones Creíbles Hay un sistema Democrático Creíble Hay un consejo Nacional Electoral Creíble Transparente Del más alto Nivel Tecnológico Hay una fuerza Armada Nacional Bolivariana Patriótica Que ama La paz Que ama Venezuela Y que ama La democracia Así pues Que no hay Razones Para dudar Y para poner En entredicho Repito Aquí Ni en ninguna Parte del mundo Este nuevo Proceso De elecciones Que para nosotros Y lo repito Será una fiesta Nuevamente Para la paz Para la república Para nuestra democracia Una fiesta Si Es una fiesta Porque cada vez Que hay elecciones En el país En los cuarteles Aplaudimos Celebramos Y representa Para nosotros Un motivo De felicidad Porque es uno De los Causes Que nos llevan A transitar El camino De la paz Es uno De los Mecanismos Por antonomasia Que nos llevan A dirimir Nuestras diferencias Por los Mecanismos Constitucionales Institucionales Democráticos Son los Caminos Así que no es Descabellado Vuelvo y repito Remontarnos A 200 años Atrás Como decía Bolívar En el año 1819 En pleno Congreso De Angostura La imaginación Que le daba Pues de montarse En los próximos Siglos En las próximas Edades Colocando a Venezuela En el corazón Del mundo A la Colombia Pues de entonces En el corazón Del mundo Bueno Estamos también Hoy En los ojos Del mundo Y por eso Hemos insistido Y hemos aplaudido También la visita De los órganos Internacionales De observación De expertos De los distintos Organismos Multilaterales Internacionales Y hemos asegurado Valga la expresión Su seguridad Física Aquí en Venezuela Para que ellos Tengan toda La amplitud De cumplir Con sus tareas Y que vean Con la transparencia Con que se desarrollan Procesos electorales Como el que vamos a realizar El próximo 21 De noviembre Si pues que Es para nosotros Motivo De mucha alegría Creo que las cosas Que hemos dicho Aquí todos los Representantes De las instituciones Calan perfectamente En el momento histórico Calan perfectamente En el deseo Nacional De paz De participación Ciudadana Afortunadamente No es el único Mecanismo De participar De participación Protagónica Como lo establece Nuestra constitución Afortunadamente Esta constitución De 1999 Nos ha abierto Las puertas Para que el pueblo De Venezuela Participe Desde diversos Mecanismos Ámbitos En todos Los quehaceres De la vida Nacional La participación Del pueblo Afortunadamente No solamente Son elecciones Son muchas Otras cosas Más Que a través De las leyes Del poder Popular Nos han brindado Pues o le han brindado La oportunidad A nosotros Como pueblo De fiscalizar De controlar De solicitar De hacer Gobiernos Locales Y de reclamar Y de hacer Una realidad Todos los Que Bueno El pueblo Necesita Y el pueblo Merece Así pues que Celebro pues Desde aquí Hoy ya 16 de noviembre A pocos días A pocas horas De este proceso Hay que recordar Como lo dijo El rector Pedro Calzadilla Profesor Hay que recordar Que no solamente Este proceso Está circunscrito Al 21 de noviembre Se proyecta Al 26 de noviembre Hay que recordarlo Hay que recordarlo Porque esta constitución Del 99 Precisamente Nos permite Que las comunidades Indígenas Los pueblos Originarios También se expresen Y busquen Sus representantes Eso va a ocurrir También Gracias al Consejo Nacional Electoral Gracias a la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Que los Representantes De las comunidades Indígenas De nuestros Pueblos Originarios También tengan Su espacio Tengan su espacio Eso va a ocurrir El próximo 26 Y eso hay que Celebrarlo también Así pues que Mucha fuerza Pues mucho éxito Al Consejo Nacional Electoral Mucho éxito A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Mucho éxito A los órganos De seguridad Ciudadana Que nos acompañan A los fiscales A los defensores A los jueces A todas las instituciones Que en perfecta articulación Están Supervisando Y viendo Y desarrollando Esta acción Bienvenido Pues Y también Mucho éxito Al pueblo de Venezuela Principal protagonista De esta próxima jornada Que viva la democracia Que viva el pueblo de Venezuela Y que viva la república Por siempre Muchísimas gracias Muy amables Culminas intervenciones General en jefe Vladimir y Padrino López Vicepresidente sectorial Y ministro Del poder popular Para la defensa Quien informaba A los venezolanos Y venezolanas A través De esta transmisión Que el mismo Despliegue Que realiza La red capital Acá en Caracas En Miranda Y la guaira Se replica En todas las redes A nivel nacional Y municipales Noviembre 2021 Por el ciudadano General en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez Comandante Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Fuerza Armada Nacional Bolivariana Organismos De seguridad Ciudadana Involucrados En el plan Y operación República Regional Nacional Y Municipal 2021 Atención FIR Preparados Todos Y dispuestos Para cumplir Con nuestra Tarea fundamental De coadyuvar Con nuestra Posición Con el Consejo Nacional Electoral En garantizar El apoyo De resguardo De seguridad A los ciudadanos Y ciudadanas Así como El traslado Orden Y custodia Del material Electoral Y sus instalaciones Al despliegue De frente Morra ¡V ٹ! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!